Ya nos pueden ver ¿Qué tal amigos? Muchas gracias por darle click en nuestro video Estamos aquí en Diáfero Show ¿Qué más? Ah ¿Qué más? En esta ocasión Un delicioso pan de muerto Como tú eras Sí, no pero Un pan, o sea, dije un pan tuyo Un pan tuyo Está muerto, así es Están aquí viendo con nosotros Diáfero Show Muchas gracias por estar aquí con nosotros ¿Y qué vamos a ver el día de hoy? ¿Hablas tú o hablo yo? No, primero yo, obviamente Ah, bueno, habla tú No, pues ya no quiero hablar ¿Ya no quieres? Es que está muerto ¿Pero por qué es mi nombre? Estás muerto ¿Yo? Tú eres a muerto Luces muerto Luces muerto Ay, se manchó Entonces Mira, este papa queda muy rico Rico, delicioso, sabroso a la mexicana Así es que disfruten de su pan de muerto Y pues bueno, ¿qué más queda por decir? Pues queda que lo sopeen sobre pan, sobre pan Que lo sopeen en chocolate, que lo sopeen en cafecito O sobre un vaso de leche Sopeen Sopeen, bueno, vamos a sopear La lengua ya está medio mal Podemos seguir preservando así las tradiciones de México En este caso que es el día de muertos Que nos ayuda a olvidar a los... No, pues ya sé Créeme que le ayudaron a olvidar Sí le ayudaron a olvidar Así es que compra en ningún super ni que nada Creo que me salió mal otra vez Pues que... A traer Ay... No, pues ya está A traer Oh Gracias por ver el video.